¡Puede ser todo tuyo solo por dos ruedas rojas! ¡Vamos a conseguir algunas! ¡Bam! ¡El primer desafío! ¡Dale gasolina! ¡Desafío aceptado! Espero que tengas puesto el gorro de pensar. Esta es una prueba de puzzles. Tu objetivo es colocar la pista para que tu auto vaya desde el lanzador... ¡Hasta la meta! ¿Podrás conseguirlo? ¡Pues claro que sí! ¡Aquí tienes las piezas para pistas! ¡Bam! ¡Ponte a construir! Toma una pieza para la pista, muévela y suéltala en el lugar en el que creas que encaja. ¡Oh sí! ¡Ya lo tienes! ¡Bien! ¡Vamos a terminar la pista! Pulsa el botón ¡Vamos! para probar la pista en cualquier momento. ¡Muy bien! ¡Pulsa el botón ¡Vamos! ¡Y obtén la rueda roja! ¡Aquí tienes! ¡Un carro de préstamo hasta que tengas uno propio! ¡Tira del lanzador todo lo que puedas para poner... ¡Allá vamos! ¡Sigue así! ¡Una rueda roja! ¡Allá vamos! ¡Oye! ¡Una más para conseguir este carro! ¡Desafío superado! ¡Una más! ¡Dale gasolina! ¡Este es un desafío de carrera! ¡Llega primero a ti! ¡Lanzamiento increíble! ¡Demuéstrame de qué eres capaz! ¡Dale gasolina! 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 ¡Dale gasolina ¡Lo sé! ¡Ha sido genial! ¡Desafío superado! ¡Increíble! ¡Roger Dodger está listo para rodar! Luego echaremos un vistazo a tu garage ¡Tengo algo mucho mejor preparado! ¡Este es un montón de piezas para pistas! ¡Conéctalas al lanzador y ponte a construir!